Iglesia Fidencista Cristiana AR, Profesor Eleodoro González Valdés, Grupo de Estudio, Cátedra Espiritual, Nuestro Jerarca de la Iglesia Fidencista, el hermano Ariel López de la Fuente, Nuestra Directora, la hermana Evelia Beltrán García, Nuestra Maestra, la hermana Alejandra Puley. Buenas tardes, hermanos de fe, me presento, mi nombre es Yanel Yatsari Mendoza Escobedo, del municipio de Cuatrociénegas, Coahuila. Hoy hablaremos un poco de los cinco elementos fidencistas. El primer elemento es agua, tiene como significado purificación, renovación, liberación, abundancia. Es el elemento en el cual el niño fidencio juró a muchos misioneros de lepra con tan solo bañarlos. En este elemento recordamos el charquito del niño fidencio, en el cual nos sigue sumergiendo en él para renovarnos, para quitarnos todas las cargas que traemos. Elemento hermoso que nos ha dejado nuestro niño santo. Asimismo, recordamos Puerto Blanco, hermosa laguna de agua donde fidencio también tendrá sanación, al igual que en las aguas termales. El segundo elemento es luz. Este elemento es muy importante, ya que es la luz de Dios, es la fuerza, nos da sanación. Es el elemento que nos guía entre las tinieblas, por lo cual son ofrendidas veladoras blancas, ya que por medio de estas Dios y el niño santo también nos brinda curación. Al igual también las ofrendemos como agradecimiento. Recordemos que con fe en Dios y en niño podemos ser sanados con el más mínimo objeto. Tercer elemento son las flores. Tiene como significado ofrenda en la vida que nacerá, por su aroma y su belleza natural. Nos transmite paz y amor. Son ofrecidas en agradecimiento por los milagros recibidos de Dios y el niño fidencio. Con este elemento el niño sigue siendo curaciones. Renace la vida. Cuarto elemento, incienso. Desprende aroma y transmite paz. Purificamos y alejamos malas energías de lugares y personas. Bendice y despoja los beneficios que tiene en la purificación y sanación. Ayuda a crear un ambiente de paz. El último elemento es el aceite. Es un elemento muy importante, ya que con el aceite nuestro niño santo hace operaciones asombrosas. También utiliza para preparar lociones con las cuales da sanidad. Así como también hace pomadas para cualquier dolor. El aceite es el elemento fundamental que utiliza el niño para curar el cáncer que madura, entre otras muchas más. Nuestro libro de cátedra nos dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y esa es una manera perfecta para creer en Dios, como dice su primer mandamiento. Amar a Dios tu Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Agradezco a la Iglesia Fidencista Cristiana y a la Escuela de Mejora Continua, profesor Eliodoro González Valdez, por permitirme conocer a detalle la doctrina del niño Fidencio.